Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenido a este canal una vez más. Por fin os traigo este sorteo. Para los que seáis nuevos en el canal, que no sepáis de qué va la cosa. Este sorteo ya os había hablado hace tiempo de él. Os voy a sortear cosas en ellas de maquillaje utilizadas. Que, bueno, me casé de ellas o ya no me gustan o lo que sea. Entonces os voy a sortear. Junté tantas cosas que he hecho dos lotes. Así que va a haber dos ganadores en este sorteo. Y bueno, os lo quería avisar ya de entrada. Para la gente a la que no os guste recibir cosas utilizadas. Pues bueno, que no participéis y ya está. Más adelante haré más sorteos en los que habrá productos sin abrir, productos nuevos. Pero bueno, el primer sorteo del canal quería hacerlo de esta forma. Quería sortearos mis cosas. Como os digo, va a haber dos lotes de productos. Que ya los tengo metidos en cajinas. Tengo que mirar a ver si me queda algo por desinfectar. Pero bueno, eso ya con tiempo. Porque todavía queda tiempo para enviaros las cosas. Y bueno, el sorteo va a durar justo un mes. Este vídeo lo estáis viendo el 6 de diciembre. Y quiero que el sorteo se cierre el 6 de enero, el Día de Reyes. A lo largo de esa semana subiré la resolución de los dos ganadores al canal. Darme tiempo, por favor. Porque nunca he hecho ningún sorteo. Y bueno, voy a estar investigando a ver cómo se hacen estas cosas. Y más o menos eso. A lo largo de esa semana subiré el vídeo al canal del ganador o ganadora. Y bueno, os voy a contar más o menos un poco por encima lo que va a haber en cada caja. En cada lote. Deciros que, como os digo, hay dos lotes. Entonces el primer ganador va a llevarse el lote 1 y el segundo ganador que salga el lote 2. No hay opción tampoco de escoger porque si no sería mucho rollo. Y bueno, voy a contaros un poco eso. Lo que hay en cada lote. En el lote 1 vais a tener dos sombras en crema de Stilauder. Varias sombras en polvo de Sephora, de Bourjois. Un colorete de Mercadona, un bronzador de los chocolates de Bourjois. Polos matificantes de Sensilis y un trío de colorete de Sleek. Luego vais a tener también un lápiz de ojos gris y rosa. Un pinta uñas de Essie y un labial de Urban Decay y un gloss de Lancome. Eso es lo que va a haber en el lote 1. Y ahora en el lote 2 os voy a contar también lo que vais a tener. Vais a tener una paleta de Mercadona de sombras de ojos. Tres sombras en crema de Clarins, una sombra en crema de Astra y otra de Bioderm. Coloretes de Catrice y de Mercadona, polos matificantes de Belle. Labial de Essence y de Bourjois. Los de Dior, base de Urban Decay y primer de Catrice. Y una paleta de coloretes de Catrice. Bueno, esas son las cosas. Son un montón de cocinas, entonces espero que os guste al menos lo que os envío. No están muy malas condiciones, está bastante bien. Si no, no os los mandaba. De hecho, alguna cosa ya la he tirado. Y bueno, también quiero deciros que hay alguna cosa que veréis que pone Tester. Y es que, no es que lo haya robado, es que son probadores de tiendas. Porque hay algunas cosas que ni siquiera yo las haya comprado. Por ejemplo, esto de aquí. Los polvos bronzadores de Bourjois, los de chocolate. Pues bueno, pone Tester. Pero es porque a mí me los regaló una persona... Hay cosas que me regalaron personas que trabajaban en tiendas de perfumerías y tal. Y bueno, pues que eran probadores en su día. Que no habían sido utilizados, que iban a ser probadores. Pero bueno, antes de que la gente los probara, me los regalaron a mí. O sea que no penséis que esto viene de 20.000 manos. Viene solo mía. Y nada, estas son todas las cosas. No quiero que este vídeo se haga muy largo. Así que voy a pasar a los requisitos para que podáis participar. A ver, las bases van a ser pocas y van a ser como muy lógicas. Pero quiero decir que quien no las cumpla al 100% no va a poder participar. Porque si no esto va a ser una locura. Os voy a decir los requisitos para participar. Como no tenéis que estar suscritos a mi canal de YouTube. Por tanto, tenéis que tener las suscripciones abiertas. Tengo que poder ver yo que estáis suscritos. Y no puedo verlo porque las tenéis privadas. No sirve la participación. Y bueno, aparte de estar suscritos a mi canal. Quiero que me dejéis un comentario aquí debajo. Debajo de este vídeo. Diciéndome vuestro nombre, vuestra edad. Desde dónde me veis. Y qué vídeo os gusta más de los que yo hago. Y qué vídeo os gustaría que hiciera en el futuro y que no haya hecho. Me podéis dar vuestras opiniones. Así yo tomo nota. Y bueno, puedo hacer vídeos en el futuro que os gustaría a vosotros. Y nada más. Bueno, creo que me falta por decir que el sorteo va a ser nacional. Yo no sé cuánta gente me veis de fuera de España. Pero lo siento muchísimo. Si no, los gastos de envío se me van a hacer carísimos. Y no voy a poder pagarlo. Así que bueno, el sorteo, eso se me pasa a decir que es un sorteo nacional solo para España. Y nada más. Que mucha suerte a los que estáis participando. Que espero que os gusten las cosas y los detallinos. Que simplemente era para agradeceros que sigáis ahí apoyándome vídeo a vídeo. Y nada, que en el futuro, como os digo, va a haber más sorteos. Que van a ser cosas ya nuevas. No van a ser más cosas utilizadas. Pero bueno, que espero que os gusten un montón. Y nada, que el 6 de enero dos de vosotras vais a tener un regalín extra para Reyes. Así que nada más. Que muchísimas gracias por verme un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. Hasta pronto. Hasta pronto.